Ciudad de México, el Universal. Pese a no ser un miembro de la familia Simpson, Apunazapema Petilon es uno de los habitantes de Springfield más queridos del programa con 30 temporadas al aire, o al menos eso ha quedado de manifiesto luego que Adi Sankar difundiera una versión de que el personaje hindú saldría de la serie. Sin embargo ahora el productor Algin publicó a través de Twitter que el personaje así se queda. Adi Sankar no es un productor de los Simpsons. Espero lo mejor para él pero no habla por nuestro show, escribió Algin en la red social. Adi Sankar y Snotta produjeron The Simpsons. You will sing the very best but it does not speak for our show. Algin, arroba Aegean, Octoguber 28, 2018 Controversia por Apu Adi Sankar comentó a India Oire que luego de la controversia que desató el personaje en 2017, productores habrían decidido eliminarlo de manera definitiva. Apu Nasa Pema Petilon es un hombre de origen indio que es dueño de un supermercado. Las características de su personaje fueron puestas sobre la mesa por el actor y comediante Haru Kondavolo, quien denunció los estereotipos asociados con el personaje.